en la delicia de maite cocinamos guiso de fideos marinero los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestras almejas en un bol grande vamos a poner agua y un buen puñado de sal mezclamos y ahora vamos a poner las almejas una vez que lo tengamos bien mezclado ponemos las almejas para que ella vaya soltando toda la suciedad que tengan aquí vamos a dejarla una hora aproximadamente o hasta que llegue la hora de hacer las almejas vamos a pelar las verduras que no hacen falta los ajos el pimiento y como veis es muy fácil lo único que tenemos que empujar hacia adentro y sacamos toda la semilla y por supuesto también vamos a pelar nuestro tomate cuando tengamos todas las verduras peladas la vamos a lavar y ahora lo único que queda es trocearlo en trozos ni muy pequeños ni muy grandes porque luego las verduras las vamos a triturar la vamos a batir con el ajo haremos lo mismo que como hemos hecho con el tomate vamos a trocear y muy grande y muy pequeño y con el pimiento lo cortamos a tira siempre al revés de lo que él la piel de del pimiento para que no sea más fácil trocearlo en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir las verduras que hemos pelado lavado y cortado en trocitos ya vamos a hacer un sofrito con un sabor rico rico una vez que tengamos el sofrito hecho lo vamos a poner en el vaso de la batidora con un poco de caldo de pescado y lo vamos a triturar hasta que quede súper fino mirar quiero enseñaros toda la impureza toda la suciedad que las almejas soltado si esto no se lo quitamos a la hora luego de comerla es un poco bastante desagradable en la misma sartén donde hemos hecho el sofrito añadimos un poquito más de aceite de oliva y añadimos las almejas mezclamos un poco la almeja y ya lo único que queda es tapar y dejar que las almejas se abran esto va a durar muy poco unos pocos minutos mirar ya están abiertas ahora la vamos a reservar para que se enfríen y le quitamos la almeja de las conchas por supuesto ese caldito ese jugo no lo tiramos mirar una vez que están frías para no quemarnos por supuesto pues le vamos quitando las almejas de las conchas si queréis podéis dejarla tal cual pero a mí me gusta hacerlo de esta manera y ese jugo que estáis viendo por supuesto no lo tiréis que se lo vamos a añadir a nuestros fideos en la misma sartén donde hemos hecho el sofrito y hemos hecho las almejas vamos a añadir la hoja de laurel los fideos gordos el sofrito ya batido el caldo de pescado añadiremos caldo hasta que cubran los fideos le ponemos el colorante alimenticio nuestro pimentón dulce y mezclamos ¿os acordáis del juguito de las almejas? pues aquí lo tenéis lo añadimos a nuestros fideos y mezclamos cuando los fideos hayan empezado a hervir añadimos los medallones de merluza y dejamos unos minutos que se hagan un poco luego los sacamos y los reservamos una vez que los fideos estén ya casi hechos que queden unos 5 o 10 minutos añadimos la merluza desmenuzada las almejas y las gambas peladas mezclamos todo y dejamos que se termine de hacer es importante que probéis de sal ya sabéis que el caldo de pescado lleva sal pero por si acaso lo probáis y si hace falta le añadís un poco de sal ya tenemos listo nuestro guiso de fideos marinero todo un espectáculo de sabor que viene bien tanto en verano como en invierno tenéis que disfrutar de esta maravilla aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este guiso de fideos marinero si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicios de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias!